El libro de Ajeo, capítulo 1. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ajeo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ajeo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Miren lo que les está pasando! Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el veintiuno de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Capítulo 2 Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa? ¿Este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? ¡No se parecen en nada! Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesús, hijo de Jeosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar, traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, No. Luego, Ageo preguntó, Si alguien se vuelve ceremonialmente impuro, por tocar a un muerto, y después toca a cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí. Sí. Así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen, está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban veinte medidas de grano, cosechaban sólo diez. Cuando esperaban sacar cincuenta litros del lagar, Encontraban sólo veinte. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. ¡Considérenlo bien! Ahora, les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ajeo. Dile a Sorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán, y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Te honraré, Sorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos celestiales,